Y de esta manera el Club Nacional Fútbol Club concluye su participación en el campeonato de la primera AVE. Aquí me encuentro con Rodrigo Quispe que ha sido uno de los goleadores del partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por venir. Muy bien. Metiste dos goles, ¿a quiénes han dedicado? Primeramente a Dios y a la familia. La familia que siempre está conmigo, que me apoya día a día en esto que es el fútbol. No se pudo sentir mucha emoción en el partido, sin embargo ustedes tuvieron la victoria en esta versión. Sí, lamentablemente no pudimos subir a la guilla de ascenso, pero por lo menos quedamos en la AVE. Lo que no queríamos era descender y uno sube a la AVE para salir campeón, pero ni modo, no se dio. Dios lo quiso así, quizás para la próxima. Así es, ¿qué se viene para este 2019? Quizás muchas cosas nuevas para mí o para mi equipo también. Ojalá que se vean el título y ascenamos la A. Muy bien, nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Esperamos que este año 2019 sea muy exitoso para vos y para todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y ver lo que hacemos nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.